¿Qué miras? ¿Qué está mirando? Buenas a todos, soy Negrandalfituno y bienvenidos chicos un día más a mi canal de Youtube no sé si he vuelto, o no, no lo sé de momento voy a hacer un vídeo a ver qué os parece si tiene buena acogida es posible que suba más porque he encontrado un servidor que se llama Project Ascension no sé pronunciar inglés, pero me suda la polla y me gusta bastante, entonces pues lo estoy jugando y sabéis que siempre que encuentro un servidor interesante, pues me gusta contarlo a la gente no iba a ser menos, así que obviamente voy a traer un vídeo enseñando el servidor más o menos lo que hay y tengo varios personajes con varias builds diferentes y os explico si queréis un poquito por encima pues cómo funciona el servidor y si os gusta, pues por qué no podéis jugar hay gente hispana hay gente de Latinoamérica y hay gente de España entonces hay una pequeña comunidad española que hablan bueno, que hablan castellano o hispano y la verdad que estoy bastante sorprendido con con la cantidad de gente que hay y las posibilidades del juego son infinitas entonces si me acompañáis vamos a ver cómo es el servidor os explico un poquito cómo va el tema builds el tema clases y todo y a ver qué os parece ¿vale? vamos a verlo vale chicos antes de que empecéis a convulsionar os voy a explicar más o menos cuál es mi personaje y qué hace ¿vale? porque cada personaje aquí tiene una función no hay una clase específica eso es importante que lo sepáis yo en este caso tengo un cazador pero es un cazador un poco especial estáis viendo los ataques y os estaréis volviendo locos no os preocupéis tranquilas y tranquilos ¿vale? os voy a explicar un poquito de qué va el rollo ¿vale? aquí tenemos a Chamanuel y uno muerto que ha venido a saludar supongo y os voy a comentar por las habilidades que he puesto la expansión es Burring Crusade ¿vale? pero hay habilidades de expansiones posteriores es decir hay habilidades de Kata de Lich King hay habilidades de no sé que me estoy invitando voy a rechazarlo tranquilamente vale hay habilidades de muchas expansiones diferentes y monturas también pero McMorras solo hay de Burning Crusade ¿vale? que es el tope como del tope de aquí de este servidor hay más servidores pero yo estoy jugando en Área 52 que se llama luego os pondré abajo en la descripción el link para que veáis la página web y si queréis meteros pues lo que sea yo estoy jugando últimamente bastante y este es el primer personaje que os voy a enseñar que es el que más me está gustando hasta el momento tengo tres personajes subidos y este que es un cazador es el que más me gusta antes de que convulsionéis os voy a explicar cuál es aproximadamente la función de mi personaje es un DPS de daño continuo entonces tengo cuatro habilidades de daño realmente lo demás es todo movilidad CC y tal todos los personajes o la mayoría funcionan así entonces tenemos aquí por ejemplo tengo cólera que ahora os explicaré por qué tengo cólera con un cazador que parece que soy gilipollas pero no es una build que funciona muy bien luego tenemos el disparo este que es el Locus Shot que en realidad sería como el disparo de víbora o algo así que es de una expansión posterior pero lo tengo activo gracias a un legendario que ahora os explicaré los legendarios los épicos y los raros bueno disparo de quimera y la picadura de serpiente estas son mis habilidades de daño todas las demás son utilidad vale las siguientes luego veis aquí que tengo la novada escarcha tengo bendición de libertad tengo el sprint tengo el dead coil del brujo la trampa de hielo del hunter tengo separación que la separación no es como la de burning aquí si que te echa hacia atrás en burning no lo hacía simplemente te quitaba agro aquí si funciona tengo blink de mago tengo el de empujar del chamán que este es de 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 leech king si no me equivoco vale tengo luz sagrada del hunter inmunidad de mentira luz sagrada del pala no del hunter tengo inmunidad tengo el ralentizar del brujo el silencio racial el silencio del del cazador y estimular vale hasta ahí está todo lo lo que utilizo durante el combate luego tenemos aquí este es un talento épico que me he puesto que ahora os lo enseñaré no os preocupéis tengo aquí también el escudo la armadura de hielo del mago rock beater obviamente del chamán para las armas para tener más daño tengo el casco del pala y lo del halcón del que lo estáis viendo aquí arriba vale del aspecto del halcón del hunter eso para empezar son todas las habilidades que tengo no tengo más al final se juega con tres ataques y lo demás es todo movilidad cc ralentizar y quitarte cosas negativas vale vamos a pasar os voy a enseñar el equipo vale y como funciona más o menos todo lo que tengo yo tengo alguna pieza pve y muchas piezas pvp obviamente hago solo pvp el pve lo hago por necesidad ahora os explicaré por qué vale os comento estáis viendo aquí todo el equipo vale y que tiene a la derecha unos círculos esos círculos son encantamientos que ahora os los enseñaré todos vale yo tengo todo el equipo de pvp lo tengo todo con gemas de 8 de poder de ataque me faltan encantamientos aún porque me lo estoy equipando esto va poco a poco no llegas el primer día y te equipas pero se equipa bastante rápido eso también hay que decirlo y levearlo también es bastante sencillo ahora os explicaré o si queréis os hago una guía de cuál es la mejor forma de levear que es muy sencillo y sé que a mucha gente pues le va a gustar si este vídeo tiene mucho apoyo lo haré si no pues no obviamente vale os comento chicos tengo el primer el primer épico vale que es que el disparo de quimera mete o sea como que amplifica el veneno vale de naturaleza que yo meto entonces luego tengo por aquí el will quiver vale que incrementa el proc para que me salte will quiver que es un talento que tengo el cual me hace que se me active este este épico también mi daño con will quiver hace que mi siguiente colera instantánea porque obviamente se tira instantánea se puede castear o se tira un 20% de rango y de poder de ataque que escala se acumula 3 veces hasta un 60% esta de puta madre y luego si casteo una colera me restauro un 12% base del maná que eso está de lujo tengo will quiver otra vez vale los hay varios tipos vale los legendarios solo puedes llevar uno épicos puedes llevar uno de cada pero un máximo de 3 y los raros vale por así decirlo calidad azul puedes llevar 3 de cada uno de ellos entonces ahora yo tengo will quiver 3 veces obviamente para que me aumente en vez de un 4 un 12% en total luego tengo este atentos que cambia de munición pesada a munición ligera para tirar más rápido o tirar más lento que haga más daño o menos daño vale yo lo tengo siempre en munición rápida porque esta build funciona con mucha flecha muy rápido todo el tiempo will quiver otra vez y luego os comento tengo una maza de poder con hechizos porque claro mi picadura de serpiente y mi cólera escalan con daño con hechizos por eso mismo tengo 40 spell de magia y tengo una maza de daño con hechizos porque el mío es un híbrido entre daño físico con veneno con ahora luego de todas formas voy a hacer una BG para que veáis cómo funciona funciona muy bien suelo quedar primero, segundo, tercero en daño y muchas kills sobre todo remato muchísimo es decir soy un roba kills pero bueno lo iréis viendo aquí también me he puesto 40 spell de magia porque me renta más que ponerme 20 de agilidad 20 de agilidad al final no me mejora tanto como meterle daño con hechizos aunque sea un arma de DPS luego tengo la ballesta y todos tienen vale y me he puesto este el careful aim que según mi intelecto aumenta mi poder de ataque a distancia entonces como buen hunter que va con intelecto porque es burning pues cuanto más intelecto tenga más poder de ataque tendré por ejemplo hice un poco de PVE me cayó un vial el de Romulo en teatro de Karazhan y me lo he puesto aquí que me he puesto precisión para tener más hit me da hit y además en la valoría me da hit entonces pues está de puta madre aquí venimos al legendario chicos atentos papel y boli todo el mundo vale dice que mi aprendo locus shot que lo sustituye por el steady shot vale que es el disparo de puntería no sé como se llama en español la verdad entonces hace daño de naturaleza basado en mi daño del arma a distancia escala con el steady shot cuando modificas el steady shot y se incrementa mi daño con hechizos entonces ahí viene el combo de pegar una flecha meter una cólera porque el daño con hechizos va escalando según yo hago daño eso está de puta madre porque meto no meto hostias muy grandes pero si muy continuas y es muy difícil sostener sostener mi daño o sea que un healer levante pueden levantarlo pero es complicado luego por aquí tengo la cólera vale tengo cuando meto mi picadura de serpiente un 4% de daño aumentado en mi cólera entonces por eso tengo picadura de serpiente y cólera lo tengo 3 veces vale y tengo anillo de PVP un anillo PVE obviamente porque me mejora y de PVP pues tendría que llevarlo azul y no me apetece entonces este está chulo y estoy esperando ahorrando para comprar otro anillo diferente luego aquí tengo las botas obviamente todo bien y tengo aquí incrementa el daño de mi picadura de serpiente un 10% que eso luego con el disparo de quimera aumenta el daño bastante más bueno cólera otra vez y dos de esto mi estadística principal es la agilidad tengo de poder de ataque PVP 408 y de PVP 72 pero bueno claro para PVP va muy bien así vale chicos y por último antes de empezar con la VG os voy a explicar cómo son los talentos cómo los podéis poner cómo lo podéis distribuir y todo el rollo vale vosotros vais leveando mientras estáis leveando os van dando unos puntos que son puntos de habilidad de esencia vale que están aquí abajo y luego puntos de talento de esencia también te dan eso a partir de nivel 10 te los empiezan a dar entonces tú puedes distribuírtelos como te salga del mismísimo golondrino vale tú llegas y dices bueno pues voy a empezar siendo hunter te vas a hunter por ejemplo y te pones yo quiero ser aquí voy a ponerme auto shot y el de serpiente para empezar a levear te los pones porque al principio tienes unos cuantos de estos de la izquierda de la derecha no tienes ninguno y aquí puedes coger druida balance me pongo cólera y me pongo el estimular de feral no me pongo nada de restauración no me pongo nada y luego aquí tienes pues aún te pones los que tú quieras obviamente estos de la derecha se van desbloqueando según subas de nivel y estos también es decir por ejemplo esto hasta nivel 70 no se puede poner lo estáis viendo el ciclón luego el libernar a nivel 18 lo puedes aprender vas subiendo de nivel y te vas poniendo talento lo puedes ir reiniciando poniéndotelos tal luego aquí llegas te pones la marca no se puede tanto yo de hunter obviamente tengo muchos talentos porque mi spec principal es ser hunter survival tengo unos cuantos también están todos estudiados para que sean perfectos tengo el blink obviamente de frost tengo las dos habilidades que me he puesto paladin tengo el holy y de protección tengo el casco tengo la inmunidad y tengo la bendición de libertad muy importante por cierto de press no tengo nada de rogue tengo el sprint y el sprint mejorado ¿por qué? porque ya que me pongo el sprint pues para quitarme ralentizaciones y todo el rollo me renta ponérmelo igual a una guan o alguna en cambio ¿vale? para ponerme capa de las sombras o su evasión o alguna cosa así de chamán chicos venimos aquí tenemos obviamente el empuje porque esto en ojo de la tormenta pum ha tomado por culo todo el mundo y eso está guay es divertido y además recupero maná porque gasto mucho maná el maná me lo gasto mucho por eso tengo el estimular también rockbeater obviamente para aumentar el poder de ataque y aquí pues un par de talentos para aumentar mi velocidad de ataque sobre todo y de brujo tengo el death coil y el ralentizar no tengo más ¿vale? eso son todo lo que tengo aquí a la derecha los podéis ver todos están todos los talentos aquí puestos y lo que cuesta cada uno ¿vale? porque tienen un coste algunos cuestan 3 otros cuestan 2 otros cuestan 1 otros cuestan 5 o 6 ¿vale? entonces ahora si queréis nos metemos a una BG y vemos todo lo que hay ¿vale? porque va a haber de todo bueno entramos en una BG que se llama ojo de tormenta chicos está empezada no pasa nada nos ponemos los buffos yo los buffos los clico porque no tengo más botones podría ponérmelos pero no me apetece entonces vamos al lío vamos a intentar no vamos a jugar a ganar porque obviamente está empezada mi equipo va ganando que eso está bien pero quiero que veáis el daño quiero que veáis como se juega el PvP vamos a disfrutarlo ¿vale? mira vemos ahí un señor que se llama Nitset y vamos a decirle buenas tardes ¿qué tal está usted? ¿vale? vamos a pegarle un poquito entonces yo empiezo siempre con mi picadura de serpiente cargo un locus ahí está le meto el de quimera la cólera ¿habéis visto que sale instantánea? exacto trinqueteo esto me suda la polla te meto esto aquí está inmune le voy a meter la trampa por si cuela y se la come me escondo aquí detrás no se la comió no pasa nada le tiro otra vez el disparo lo bueno del locus es que se puede tirar en movimiento y eso a mí me me mola bastante ahí mira mira lo empujo toma por culo eso ¿hola? ah vale está aquí que bien perfecto has venido a morir me gusta bueno ya está muerto chicos vale vamos a ir a buscar un poquito más de pelea uy te ha congelado voy a curarle porque soy buena gente yo siempre me preocupo bueno pues no te curo si te vas que te den por culo la verdad no hemos pillado la base amigo amigo bueno chicos ya sabéis que hay gente que no ha visto los tutoriales de como jugar ojo de tormenta entonces ahora acabo de convertir la base tenemos 3 vamos de puta madre voy a intentar ir a medio vale vamos a pelear en medio un poquito me decís vosotros a ver que os está pareciendo vale posiblemente podría hacer directo de esto pero obviamente no lo haría por la noche porque ya no no tengo la libertad de hacer directos por la noche ya que pues yo armo muchos cándalos cuando juego al wow ya lo sabéis todos que soy una persona que no se enfada pero que en realidad sí mi daño no es muy alto lo veis pero está muy bien voy a meter aquí una trapa de hielo porque he visto un tío metiéndose en sigilo al lado mía entonces por si acaso viene a por mi le podría hacer la trabanqueta lo que viene siendo la chulería vamos a ir a por la base que tienen ellos ellos están cruzando puente no importa si nos encontramos a alguien lo reventamos como si fuera un pito de goma no me he estimulado de momento está de puta madre es que está cruzando este voy a ir a voy a ir a por él voy a ir a por él me apetece pelea o sea yo no quiero ganar quiero pelear seguramente hay mucha gente que me revienta o sea no penséis que yo aquí soy increíble jugando porque no pasa soy normal hay gente que es muy buena y que lleva muchos años jugando a este servidor creo que tiene tres años el servidor y está muy de puta madre entonces mira ves este ya me está persiguiendo aquí voy a meterle esto me ha desarmado perfecto yo le sigo pegando ahí está vale me pongo el sprint le meto dead coil le meto otra vez la picadura lo congelo aquí no se congela perfecto me pongo bendición de libertad me está reventando ahí está ahora sí que le estoy metiendo bastante daño vale finjo muerte lo empujo le voy a poner una trampa de ayer aquí por si acaso y ya debería morir uff pues me ha dado fuerte el druida con mascota aquí todo el mundo puede tener mascota chicos o sea al final tú te pones los talentos como quieras si quieres malgastar cinco puntos en una mascota que da por culo la mascota o sea realmente hace su función que es que si tú estás casteando cualquier cosa cualquier gilipollez pues te jode o sea y te está todo el rato pegando pegando hay algunas que desarmarán hay otras que yo que sé harán mil cosas entonces podéis ser yo que sé vamos a poner un ejemplo vale un healer con mascota y tanque a la vez se puede ser o sea todo lo que penséis es posible porque al final la libertad que tienes al ponerte los talentos es infinita esta vejea obviamente la vamos a ganar muy fácil porque ya estaba empezada y estábamos aquí estaba decantada ya pero bueno por lo menos vamos a a disfrutar ¿no? a este no lo mata nadie o qué le metemos ahí unas flechitas mira doscientos doscientos no pegamos mucho pero lo que pegamos lo hacemos bien ahí está este perfecto toma tu amigo 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 la habías intentado a tomar por culo esto es lo que me gusta a mi o sea al final el chulear a un tío el chulear a un tío es más divertido que matarlo jugando bien eso lo sabéis podéis poneros el tifón del druida podéis poneros control mental podéis poneros cualquier o sea todo lo que podéis poneros para empujar a la gente lo podéis poner vale el silencio mira 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 ahora el daño el daño el daño el daño el daño que no me voy a decir yo que soy buenísimo aunque ya lo sabéis todos que es cierto se pone inmunidad perfecto le voy a echar una cura al colega hola ah vale ya ha muerto ya ah no está aquí hijo de puta que buena claro se meten en sigilo y todo mira ahí está el druida le vamos a dar un poquito de de lo que viene siendo pues carne en barra a tomar por saco otro aquí a ver para mi gusto he probado muchas cosas he probado melee he probado rango es lo mejor o sea al final ser rango chicos os da una ventaja en BG por lo menos vale luego para arenas pues ya cada uno juega lo que quiere pero yo os lo digo en serio o sea ser rango es la polla mirad lo que le he bajado en un momento si yo voy a seguir pegando ay que pesada es esta tía a chuparla coño mira mira no se ni para donde ir venga vamos para allá y lo que más jode son hay pollos pollos con híbrido con chamán que esos revientan no os hacéis una idea eh vale meto el silencio para regenerar un poquito de mana y poder seguir pegando aunque me he estimulado eh ahí está mucho daño mucho daño mucho daño ahí está los 1119 que han salido es de la cólera eh eh amigos aparta idiota eh tranquilo tranquilo hostia que nerviosos ha puesto ese tío eh no he muerto chicos o sea es que la gente pega o sea al final parece que no la clase más bestia que he visto yo ha sido un tanque asangrados un feral asangrados que metía 1500 por dot y la verdad me sorprendió bastante y me reventó lo que viene siendo el ano pero bueno eso yo he creado una hermandad chicos si alguien quiere entrar solamente tenéis que mandar 1000 oros al al correo y ya está he creado tercero con la BG empezada en daño he creado mitad tabla pero en kills 7 kills os lo he dicho soy un robador de muertes pues bueno chicos ese es el servidor si tenéis alguna duda o lo que sea me lo voy a poner en los comentarios que yo os la resuelvo encantado y si no tenéis mi discord también en la descripción del vídeo que me podéis contactar por ahí cuando queráis y nada si os mola mucho este rollo de los vídeos y tal que queréis que vuelva un poquito por youtube si me dejáis un like lo entenderé y si no me lo dejáis pues nada chicos si no os apetece verme lo entiendo también o sea yo estoy haciendo un test si os gusta vuelvo si no os gusta pues sigo jugando a jondidas como estaba haciendo con una lona encima de la cabeza y nadie me ve pero si os apetece jugar probar un servidor nuevo diferente yo os estoy subiendo este vídeo porque sinceramente es el WoW que más me está divirtiendo jugar desde hace mucho tiempo si el WoW oficial fuese así os prometo que es que pagaría por jugarlo es increíble la libertad que tienes para crearte el personaje que te apetezca es brutal tengo dos personajes más completamente diferentes si queréis que os los enseñe solo tenéis que decírmelo y haré un vídeo nuevo así que nada más chicos me despido aquí espero que os haya gustado el vídeo y si no que os den por culo porque es así todo por culo que que os pelea